Sí, vamos allá. Te apunto que estoy... A ver qué eliges. Tranquilo, tranquilo. Estas son las caseras favoritas de recuerdo. Yo no sé cómo se llama este personaje. Kiki. Kiki. Se llama Kiki. Vale. ¿Qué mucho fallecerá бывает? Papá, papá, papá... Papá, papá... Papá, papá... Papá, papá... Papá, papá... Yo, yo sí fuera tuyo, yo hiciera las dobles así, verdad, como así, por una por una. Vale. Es que se me complica Cuando está las 3 ahí se me complica Mira Cuando te aparecen las 3 ahí, mira Esas 3, mira Esas 3 se me complica ahora Mira, a ver lo que te puso ahora se me complica Pum, pum, pum Ok, vamos ya Tranquilo que ya no voy a poner más nada Esta canción vamos a hacer la última por hoy Ya yo, ya yo Tú pones lo que tú quieras, ¿vale wey? Yo esto va rapidísimo Ahí, ahí no, ahí no, ahí no se me complica Oh Dios Hay, hay, hay pa' yo, me va a pa' allá, son dos ahí. Estoy ganando, ¿en serio? What the fuck? Bueno, perdón, perdón, fue, esto fue sin querer. la primera vez que estaba viste no es que este robot este robot está en youtube sabias amigas estas listo amigas estas listo amigas estas listo ahora va tu hoy esto ya no me no hice ese vamos que ya acabo de acá se ve completa, se ve complicado tío, tío se me la guía la cámara o sea, se me la guía la pantalla por tanto coçú amigo, esta canción va a ser la última por hoy ya después para mañana, ahí sigue bueno Bueno, el video se acabó.